La calabaza caramelizada es el dulce perfecto para la época de cosecha cercana a la Navidad. Puede ser una linda idea para hacer un regalo casero. Vierte el agua en la cacerola y agrega el azúcar. Calienta a fuego bajo y revuelve constantemente para que el azúcar se disuelva. Coloca los cubos de calabaza en el agua con el azúcar disuelto. Cocínalos durante 10 a 15 minutos o hasta que estén tiernos. Saca los trozos de calabaza con una espumadera y ponlos en un tazón grande. Preservado. Sigue cocinando el azúcar líquido hasta que se reduzca a la mitad. Vierte este líquido sobre la calabaza y déjalo reposar toda la noche. Escurre la calabaza y guarda el almíbar en el tazón. Coloca la rejilla del horno sobre una bandeja con paredes. Coloca los trozos de calabaza escurridos a lo largo de la rejilla. Pásales una brocha de almíbar sobre cada uno. Pásales la brocha cada hora o hasta que no haya más almíbar. Coloca la bandeja y la rejilla con los trozos de calabaza en un lugar limpio y seco para que la calabaza se deshidrate. Esto tomará de 24 a 48 horas y las condiciones deberán ser secas. Coloca el azúcar adicional o emplea los cristales de colores en un tazón pequeño. Baña los trozos secos en el azúcar. La calabaza caramelizada ya está lista para servirse o envolverse en cajas de regalo. Listo.